bueno ya empezamos a subir estamos aquí en escaré mirador mirador giratorio uy mira este es tan grande que bendición bueno nunca me había visto el mirador en la vida muy bien así como esto es super alto es una ensueja que se caía y no se puede apreciar bueno ahí está el sol allá que es Villa del Carmen es un parroquio que se llama Xplor bueno el Carmen es muy bonito la fama también es super rica es muy contento y hay muchos que en pro arte comienzo comercial también hay mucho que sube las series son super bonitas organizadas bueno y la puesta de sorpresa es super hermosa mira el sol ah pues miren el sol el caracol ese es muy constante el par el Xcaret el antiguo puerto de Polé donde el señor que salvaron los mayas de la vida fue con su alma de dirigirse a la iglesia de Cozumel a al lado del Xcaret de la iglesia del lago y de la fecina de todos mira a veces palapitas que están así y las las